El viento de río sube de la rata Un viejo barrio vuelve a despertar Carnaval En el sonado Se queda toda la ciudad sudando Soñamos, nos vimos, reímos Lo hicimos En otra noche sin mirar Muchas gracias Sobre un pavrón El culebrón La farsa de la trama En burdos episodios Y conjurar Con un pregón Hoy hay pasión Bendita maldición De amores y de odios